He oído que la noche es toda la magia y que un duende invita a soñar Una vez más en Mendoza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy contentos La primera vez en Capital Mendoza Capital es la primera vez, habíamos venido muchas veces a la provincia pero habíamos estado en distintos lugares, nunca acá en Capital así que, bueno, por un lado contentos por estar nuevamente acá en la provincia además hacía ya un tiempo que no veníamos Sí, cuatro años No por falta de ganas, sino por circunstancias que a veces exceden a nuestras posibilidades así que bueno, tal vez vinimos con disco nuevo que brindaremos en realidad hace unos meses, pero bueno, todavía no lo habíamos podido presentar acá y obviamente también ya al tener una vasta discografía vamos a tocar temas de todos los discos Desde las últimas que vinieron pasaron no solo cuatro años, sino dos discos y un DVD Sí, 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 la verdad que ni yo puedo creer por qué tanto tiempo sin venir es algo que nos planteamos nosotros más, nos replanteamos y también mucha gente de acá nos pregunta y bueno, ahora la idea es, ya que vinimos de nuevo que no pase tanto tiempo de volver a venir así que calculo que bueno, hoy es acá la fecha acá en N8 que seguramente va a ser una fiesta como cada show de Pierre cada vez que vinimos acá a Mendoza y después tenemos pensado volver pronto así que no dejar el bache ese de cuatro años de tantos discos y bueno, aparte acá tenemos mucha gente amiga nos gusta mucho el lugar bueno, venimos a hacer lo que nos gusta ¿Esperás público diferente en Capital que en El Santo, por ejemplo? Mirá, El Santo es un lugar que, bueno, es un lugar de hecho a nivel nacional no sé si es uno de los lugares más grandes en los que hemos tocado un lugar realmente, siempre que tengo la posibilidad de círselo a alguien Leíos es un lugar muy lindo, muy grande muy interesante para tocar no sé si público distinto yo creo que el público se va renovando siempre están los seguidores fieles que nunca dejan de venir y bueno, la idea es que siempre se siga sumando gente, ¿no? El público de Pierre en línea general es un público muy pasional muy cariñoso, muy cálido y eso está bueno, ¿no? El leitmotiv nuestro es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestra música el público de Pierre es un público muy, muy arengador muy participativo ¿Un poco ricotero? Sí, también, también porque eso tiene que ver básicamente con que Los Redondos es una banda que a nosotros siempre nos ha gustado es depende nosotros tratamos de que cada recital, insisto, sea un recital diferente que sea un intercambio de energía permanente y eso hace que el show sea algo no sé, algo distinto, algo potente algo que queda, ¿no? Que la gente se acuerde de que vinimos nosotros somos muy pasionales y eso tiene que ver más que nada con nosotros si hay una similitud con el público de Los Redondos obviamente que tiene que ver con lo que nosotros hacemos me refiero a las influencias y demás básicamente me quiero centralizar en eso sí, obviamente que sí pero, o sea, acá nos han recibido muy bien cada vez que hemos venido y eso es algo que uno lo tiene muy presente Bueno, y este disco nuevo, ¿qué tiene de innovador? Por sobre todas las cosas, lo que tiene es el sello Pierre que a mi juicio lo venimos consolidando a lo largo de los años eso tiene que ver con la experiencia que fuimos adquiriendo disco tras disco con toda la carrera que venimos llevando por ahí tiene, no sé si es el condimento pero el hecho de que haya participado en la producción Oski Riggi y Pepe Céspedes Gente de la Bersuite Gente de la Bersuite que por ahí no está emparentada directamente con lo que nosotros hacemos pero sí, son tipos con una vasta experiencia en lo que es el rock y también como productores han hecho cosas muy interesantes nos lo habían propuesto nosotros siempre primero tenemos un acercamiento a nivel personal con la gente que se involucra con Pierre para nosotros es fundamental que la gente que esté con Pierre con el proyecto tenga, esté involucrada que sienta lo que está haciendo y bueno, a raíz de eso laburamos con ellos en el disco quedamos muy contentos y es un disco que queremos mucho no sé si la palabra es salir a defenderlo porque no nos ataca a nadie pero salimos a tocarlo y también tocamos temas que la gente ya los clásicos sí, que la gente los va tomando como propios y bueno, eso también cuando pasa eso quiere decir que le llegaste al público donde nosotros queremos llegarle, insisto, que es llegarle al corazón que cuando te marca algo y está bueno que eso pase y a lo largo de todos estos años nos ha pasado con muchas canciones y bueno, ojalá que con este disco suceda lo mismo o sea, ya tenemos muchos años de ruedo y nunca hemos bajado los brazos ni los vamos a hacer ahora, al contrario igual que con River sí, bueno con River mejor no hablar de ciertas cosas sí, sí, totalmente bueno, por último no, 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 igual, tampoco no bajemos los brazos hay muchos artistas de todos los géneros que se vuelven partidarios y apoyando a ciertos candidatos vos, ¿qué opinás de eso? yo creo que cada uno tiene que cada uno tenga su opinión al respecto en cuanto a la política me parece bien yo lo que pretendo yo desde mi lugar lo que quiero es que la gente tenga mejor acceso a la educación mejor acceso a la salud que los pibes tengan todos es utópico es utópico es mi punto de vista las mismas posibilidades para poder elegir qué es lo que quieren hacer porque lo más importante para mí desde mi punto de vista es que uno pueda realizarse como persona para eso tienen que pasar un montón de cosas y el ejemplo lo tienen que dar el ejemplo viene de arriba para abajo lamentablemente en este país no sucede siempre y me parece que eso no tiene que ver con no con una persona con un político en especial o con un partido político en especial me parece que que eso nos compete a todos no, sí, pero yo iba más al tema de tomar partido por un cierto candidato ¿crees que te afecta en cuanto a la llegada por ejemplo de tus fans? no tenés por qué tomar una bandera que no te pertenece insisto yo la bandera la bandera mía es la bandera del rock ahora eso no quiere decir que no pueda coincidir con algunas cosas que tengan que ver con determinado partido político o que no tenga respeto por ciertos músicos que se aferren a determinadas ideas yo eso me parece que no está mal pero en el caso nuestro muchas veces también pasa y creo que también debe pasar a algunas bandas que a veces lo hacés porque también tenés la necesidad de llegar a algunos lugares donde si no no lo podés hacer es muy difícil poder hacer un show montar un show poder llegar a determinados lugares costearse el micro de gira en el escenario nosotros en el caso nuestro somos cinco personas pero hay mucha gente trabajando atrás entonces a veces por ahí determinadas determinadas infraestructuras que te proponen para poder hacer algo uno la toma en beneficio propio para poder llegar para poder llegarle a la gente y poder mostrar tu música un saludo para Boomerang y para todo Mendoza y bueno ojalá que hoy sea una fiesta y ojalá que podamos volver pronto cuando quieran vale, gracias bueno, desde que empezamos es sacrificio en el otro agredor